¡Latinos, latinos, latinos, güey! ¡Latinos, güey! Fíjate que aquí en Latinos, güey, siempre comparamos los avances tecnológicos de los americanos con los latinos, güey. Y no es por nada, pero siempre les ganamos. Fíjense, vamos con la primera. A ver. Miren, por favor, nada más este candelabro de techo, güey. Es moderno, elegante, está fabricado con aluminio, con cristal cortado, y gracias a su diseño, ilumina perfectamente el ambiente. Tiene LEDs que se reflejan en los cristales, haciendo un ambiente cálido y hasta suave. ¡Ay, qué moderno! Pero vean la de los latinos, no... Nos la pellizcan los gabachos, güey. Es un candelabro de marca. ¡Ah, de marca! Fíjate, está hecho de cristal, güey, pero no es cristal cortado, ¿eh? Es cristal destapado, güey. Y lo mejor es que la luz se gradúa conforme te vas tomando la chela. Sí, de repente ya empieza a ver oscuro, 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 hasta que ya no ves nada y te quedas dormido, güey. Con este candelabro estarás saludable. ¿Saludable? Sí, pues lo ves y dices, salud, 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 salud. Muy bueno, ¿no? Muy saludable, sí. Y vamos con la que sigue. Ve nada más esta embarcación de lujo, Villalpando. Está fabricado con fibra de vidrio, güey. Con él lo vas a disfrutar todos tus viajes, Villalpando. Cuenta con un motor V8, imagínate, para alcanzar grandes velocidades. Pero nos hacen los mandados, güey. ¿Tú crees? Vean la nuestra, por favor, ¿eh? Esta embarcación es portátil. Ideal para los que les gusta comer y navegar, güey. Sí, despreocúpate de las corrientes, ¿eh? Sí, pues las corrientes te ven y dicen, no, yo no me subo a eso. No, y si se te hunde, no importa, porque en el fondo sabes que es una jalada, güey. Y ahora les voy a enseñar esto. Vean nada más. Es un gato hidráulico moderno, güey. Cheque nada más. Estos gringos tienen gatos hidráulicos, híjole, que les ayudan a mover el carro, pero con precisión y absoluta seguridad, Villalpando. Qué buena tecnología. Todo está computarizado para que le dé mayor precisión y rapidez. Pero la verdad, híjole, eso no es nada, Villalpando. Chequen la versión latina, güey. Miren nada más, qué bonito. Tiene sus maderitas que sostienen la doble rampa con su bebaje hidráulico, güey, que permite arreglar todo tipo de modelo. Imagínate nada más, ¿eh? Aquí el gato, no es lo que estás viendo. Es el güey que está abajo, se llama Roberto, güey. El gato. Sí, ese que se pone a revisar, se llama Roberto, el güey que está abajo. Él es el gato, güey. Vamos con la última, Villalpando. Vean nada más este soporte para tablets. Tiene un lindo diseño de fibra de carbono. Contiene bocinas integradas. Es fácil de manipular y además recarga la batería de tu tablet. Imagínate, Villalpando. Sí, a la vez. Pero vean la nuestra, güey. Lo mejor de este soporte es que se hace con un palo, güey. Tiene un fino acabado de hule que sirve para, pues, para el agarre de tablets, güey. Y hasta para destapar caños también sirve. Es muy útil, sobre todo, güey, cuando te llevas la tablet al baño. Lo bueno es que mientras trabajes con este soporte, nunca te taparás, güey. Sí, siempre estarás abierto de mente. Y este no carga la pila. ¿No? No, pero sí sirve para recargar la tablet. Porque la agarras así, se te va pegando. La recarga.